¡Hola niñas! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien con una sonrisa así inmensamente gigante. Y bien, hoy espero hacer un vídeo rápido, les voy a hablar sobre una tienda que me contactó. Es una tienda online y bueno, no crean que este es un vídeo de publicidad y todo eso, no le estoy haciendo promoción a la tienda. Simplemente les voy a dar mi opinión personal acerca de la entrega que me hicieron. Y bueno, resulta que por allá por principios de diciembre me contactó una muchacha que trabaja para esta tienda online. La tienda por cierto se llama Sammy Dress, les voy a dejar por aquí abajo el link para que vayan a visitarla si gusta. Y bueno, me contactó esta muchacha y querían saber mi opinión sobre los productos. Me dieron un vale por $15 y ya me metí a la página. Busqué más o menos con qué cosas cubrir los $15 a los que tenía derecho. Y pues sí me gustaron bastantes cosas, tardé mucho en decidir, estuve casi casi como dos días viendo a ver esto me gusta. Pero esto también me gusta y esto está más caro y entonces me voy a pasar con esto. Y no sé, fue una tortura. Al final ya pude elegir y todo eso, pero la verdad yo me quería traer casi todo. Son cosas muy lindas, pero bueno, ya les voy a hablar de lo que fue mi compra. Le respondí a la muchacha que sí estaba interesada yo en hacer válido mi vale por $15 a ver qué tal salían las cosas. Y pues esta tienda está en China. Me hicieron el envío hasta acá, hasta Baja California, México. Y pues el pedido yo lo hice como en exactamente el 10 de diciembre. Fue cuando le dije a la muchacha, ah, yo quiero esto, esto y esto. El pedido me llegó exactamente el 12 de febrero, el 12 de este mes. Aquí a mi casa me llegó en este paquete. Miren, ahí tiene letras raras y aquí dice lo que vale la mercancía, $14.31. Hasta eso que me faltó todavía para los $15 con lo que pedí. Y les digo, sí batallé bastante. Aquí tiene un sello que dice 30 de enero. Me imagino que el 30 de enero esto llegó a México. Así que tardó alrededor de dos meses en llegarme aquí hasta mi casa, desde la de China. Bueno, aquí está mi nombre, Daniela Contreras, Baja California, México. Bueno, venía en este paquete. Viene muy bien protegido. Está padre. Y lo que pedí pues venía así. Hasta lo volví a empaquetar para que vean justamente cómo es. Así como me llegó todo. Me llegó así, así súper apretado adentro de esta bolsa. Pues así venía así. Bueno, pues les voy a enseñar. Viene así. Viene, parece que viene muy bien protegido. Esto venía simplemente así, ahorita se los enseño. Y bueno, yo pedí esta bolsa. Es una bolsa que se cruza. Ya saben que tengo una obsesión con las bolsas. Y bueno, es así, tipo maletita. Así. Me gustó. Les voy a poner las fotos también de cómo se ven en la página para que ustedes juzguen y vean si las cosas se parecen a cómo vienen en la página y si las convence, ¿no? Y bueno, pues es algo así. Trae una pequeña bolsa aquí. Aquí están los de esos donde se cierra. Está, está media amplia. O sea, se ve chiquita, pero así le caben bastantes cosas. Y pues es así. Se cierra aquí. Así. Oh, se mueve esto. Está muy, muy curiosita la bolsita. Había bastantes bolsas, así que yo me volví loca. No sabía ni cuál escoger. Pero si escogía esta, pues me iba a alcanzar para otras cosas. Si escogía una muy cara, solo me iba a alcanzar para la bolsa y eso era todo. Pedí esta brocha. También les voy a dejar la foto de cómo se ve la brocha exactamente en la página de Sammy Dress. Y bueno, es una brocha para aplicar este base. Está muy suave la brocha. Me encantó. Me pareció bastante, bastante bien. Está muy suavecita, muy, muy suavecita. Y es así como con un, este... ¿Cómo se llama? Leopard Print. Algo así le dicen, ¿no? Aquí como de leopardo. Y pues me gustó bastante. Sí se ve que aguante, la verdad. Esta venía así en esta bolsita. Así. Pedí también un collar de pulpo, pero lo que yo no me di cuenta era que decía cinco piezas. Así que me vinieron cinco collares de pulpo. Miren. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Hasta ahora me fijé que la página de Sammy Dress dice que vienen cinco piezas. Miren, el pulpo es así. Este, así es el pulpo. Ya saben que también soy bien fan de los collares. Entonces, me gustó. Está bonito. También se mira que, pues que aguanta el collar. No se ve de mala calidad. Porque déjenme decirles que yo, antes de hacer este pedido, estuve viendo otros videos de otras beauty bloggers que han sido como candidatas al vale de 15 dólares. Y se quejaban algunas que no, que muy mala calidad. No les voy a mentir. Eso decían, que mala calidad, que me llegó roto, que no sé qué. A mí me llegaron las tres cosas a la perfección. Quedé muy satisfecha con lo que me llegó. La bolsa está de maravilla. Está justamente como yo la vi en la página o me parece por lo menos muy parecida y se ve de calidad. Igual, la brocha también está bastante bien. También es idéntica a como yo la vi. Les digo que les voy a poner las fotos para que ustedes juzguen y me digan qué les parecen las cosas respecto a lo que les estoy enseñando y a lo que muestra en la página. También el collar, les digo, está perfecto. El collar es largo, miren. Y trae pues esto que dice Made in China. Y por acá Fashion Hairily. El collar me llega hasta acá. Me gustó bastante. Son cinco collares que pues tal vez voy a vender o regalar. Niñas, en esta página hay muchas, muchas cosas que casi, casi estoy segura que van a ser de su gusto. A mí me gustaron muchas. Batallé bastante. Sinceramente batallé mucho para escoger qué traerme. Y bien, así a grandes rasgos de lo que me acuerdo. Me parece que este me costó 3 dólares. Este me costó como 7 dólares. 7 o 6, no recuerdo muy bien. Y esta me costó como 2. Ah, ya no sé, la verdad no recuerdo. Pero ustedes ahí calculenle para sacar las cuentas que al final salió en 14.31 todo junto. Los precios están bastante bien. Lo que sí no me gustó tanto es que pues se tardó dos meses. No puedo exigir porque fueron cosas gratis. Fueron por su cuenta y para ver qué me parecían a mí. En mi opinión personal, independientemente de todo lo malo que escuché antes de que no, que me llegó roto, que me hay mala calidad, que no sé qué. A mí me gustaron mucho las tres cosas que pedí. Es justo lo que yo esperaba. Nada más lo que me hace así como ruido es lo del tiempo que tardó en llegar, que fueron más o menos dos meses. Un poquito menos de dos meses. Lo que me agradó mucho fueron los precios. Están muy accesibles. Les sugiero que se den una vuelta, aunque sea para ver. No les estoy diciendo que compren, simplemente que vean para que se den ahí un taco de ojo porque hay muy lindas cosas a excelentes precios. Y me parece que son cosas algo difíciles de encontrar aquí, por lo menos en México. Si está algo complicado encontrarte una bolsa así o un collar así o... Una brocha pues sí, ¿no? Es como que común, pero pues a mí me llamó la atención y con esto completaba los 15 dólares. Y bueno, pues esta es mi simple opinión. Ya va bajo su criterio. ¿Qué les parecen las cosas? Si se animan a pedir algo, el envío no cuesta. Te llega directamente a tu casa por medio de correos de México. Te lo mandan desde China, aquí llega correos y llega directamente a tu casa mientras des tu dirección y todo esto, bla, bla, bla. Pues sí, también me parece bastante bien que el envío no te cueste y las cosas te cuestan así como... Más, más caro que vi, costaba 20 dólares. Todo es bajo 20 dólares. Los collares están como a 3 dólares, 2 dólares, 1 dólar. Lo de maquillaje también como a 6 dólares, 5 dólares. La ropa también está súper accesible y muy original porque difícilmente te la vas a encontrar por aquí. Y bueno, niñas, ya comprar ahí es su decisión. Recuerden que yo no le estoy haciendo publicidad a la página. Simplemente es mi opinión porque yo me comprometí a dar mi opinión sobre esta tienda online llamada Sammy Dress. Te voy a dejar el link aquí abajo para que simplemente te des la vuelta y vayas a ver, a ver si te gusta algo o te llama la atención o quizás, no sé... Te puedes dar muchas ideas hasta de combinaciones de ropa y hay muchas bolsas lindas, bla, 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 bla. En escala del 1 al 10, a este envío que me llegó, yo le pondría como un 8, 5, un 9. Las cosas me encantaron, en tiempo no tanto, pero me pareció muy bien y estoy agradecida con esta tienda. Bueno, niñas, eso era todo. Como les digo, ya es su decisión comprar ahí o no. Esto no es publicidad. Pásense por la página de Facebook y denle like si no le han dado like. Igual por Instagram. Ahorita estoy descansando de Instagram porque no tengo de dónde meterme a Instagram, pero igual se pueden dar una vuelta para que vayan a ver. Busca la sencillez con estilo, ayúdame a ayudarte que para mí es un placer.